¿Qué haces? Estoy eligiendo una nariz. Yo también solía hurgarme la nariz hasta que al fin la despejé. No estoy hurgándome la nariz, Bob Esponja. Voy camino al hospital para una rinoplasia. Cirugía plástica. Al fin obtendré la nariz con la que siempre debí nacer. Pero, Calamardo, eres una bella flor. No necesitas cambiar. Bueno, tal vez un trabajito no haría daño. Oye, ¿quieres un aventón? No, estás incómodón. Ten, déjame ayudarte. Te quiero. La cama está bien. ¿Te muñó la almohada? No. ¿Te muñó el suero? Ya, basta, bufón. Vaya, Calamardo, solo trataba de ser servicial. Si tanto quieres ayudar, ¿por qué no vas de voluntario a desenvolver caramelos? Hay muchas otras personas en el hospital que podrías torturar. Calamardo. Esa es una gran idea. Oh, rayas de caramelo. ¿Y? Fresa. Oh, doctor. Gracias al cielo que está aquí. Sí, justo buscábamos otro médico que nos acompañara a nuestras rondas. Sí, esto es vida y lo mejor de todo no está aquí Bopes Ponca para arruinarlo. Vaya cirugía. ¿Y en mi primer día aquí? ¡Bopes Ponca! ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? Buenas noches, señor tentáculo. Espere. No, 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 no. Hola a todos. Hola, Bopes Ponca. Doctor, el paciente está por acá y listo para que usted comience. Ojo, estamos ansiosos por ver cuál herramienta va a elegir primero. Déjame ver. Por aquí. ¡Aquí vamos! Bien, Bob Esponja. Esto no puede ser tan difícil. Solo haz una incisión aquí. ¡Ay, no! ¡Ay, Oscar! ¡Mi error! Yo tomaré esto. ¡Ajá! Sushi. Realmente se hizo pedazos la rinoplastia. Gracias. Probemos otra vez, ¿quieren? ¡Orden lista! ¡Ay! ¡Eso no debería estar ahí! ¿Qué? ¡Oh! ¡Tarán! Enfermera Esponja. ¡Gracias, enfermera! ¡Tarán, tarán, tarán, tarán! Ya terminamos. Ya puede despertarlo. Oh, ¿qué? ¿Qué sucedió? Terminé tu rinoplastia, tontín. Dale un vistazo. ¡Bop Esponja, idiota! Esto ni se acerca a lo que yo quería. Pues, ¿por qué no lo dijiste? ¡Enfermera! Espere. No, 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 no. Quiero un doctor diferente. Yo... ¡Oh! ¡No! 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 Ya no quiero cambiar mi nariz. ¡Bop Esponja, haré lo que sea, lo que sea, inmediatamente! ¿Qué tal la calamardo clásica? Oye, no está mal. Esta luce mejor que mi antigua nariz. Bueno, tuve que usar algunas de tus otras partes del cuerpo para reesculpirla. ¡Oh, mírala ahora! Tengo que ir a trabajar. Pero es un doctor. Está en el trabajo. ¡No! Solo soy un cocinero freidor. Pero fue divertido jugar con ustedes. ¡Adiós! ¿Cocinero freidor? ¡Oh!